Le va a dar Paolo, va Paolo Guerrero para darle, le dio Paolo! Ha pitado Wilton Sampaio, vamos! Fueron 95 minutos sin respiro Entro jugada preparada, a ver quien sale, cuidado! 95 minutos que nos tuvieron en vilo Messi para Benedetto, Benedetto al arco, Tapogalesi! Un interesante maestro, estoy con todas las ganas de clasificar al Mundial ¡Vamos Perú! ¡Vamos! El mejor partido de Bocalesi, nos salvó todas con Araujo ¿Y el árbitro qué tal? ¿Qué te pareció? El árbitro está favoreciendo a Argentina, nos ha fallado nosotros ¡Bravo, bravo! Perú, ahí casi ganamos, pero estamos a dentro, vamos Mundial! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! 95 minutos que reflejaban estos 36 años de larga espera para sentir que estábamos allí, más cerca que nunca de un Mundial ¡A Perú el martes! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Venga! ¡Venga! 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 Las calles desde temprano eran una frontera de la ciudad, fiesta. Se vistieron como nunca de rojo y blanco. Las camisetas volaron desde el día anterior. Hemos vendido bastante, me siento contenta porque el negocio ha mejorado. Perú está trayendo la bendición a esta galería. ¿Cuántos polos ya vendimos en estos dos días? No, sabría decir, habrá sido 3.000, 4.000 prendas. ¿Para dónde tanto polo? A nivel nacional somos, provincia, acá en Lima, a los alrededores de Lima, mayoristas que vienen a llevar para que revendan. Y ahora si perú al mundial, ¿cómo va a ser la venta? Dios mío, no sé qué voy a hacer. Ya se agotó todo. Para mañana va a salir otra celada. En los colegios, el único uniforme era el que tenía el Perú en el corazón. Porque la 12 está presente. Porque el partido también se juega en las aulas. Juntos alentemos a nuestra selección. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! No importaba que apenas entendieran de fútbol, que nunca hubieran visto a Perú en un mundial. Todos tenían en claro que jugaba el Perú. ¡Paprio Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! ¡Porque yo creo en ti! Pequeños que alistan sus voces para gritar como aquel jueves en la bombonera, ¡Arriba Perú! ¡Perú! 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 ¡A nuestra selección! ¡Un mensaje a dentro! ¡Por que este partido nos tiene en todos! ¡Perú, una sola oferta! ¡Porque yo creo en ti! Los valientes policías. Cuando juega la selección, ¡vamos, vamos! ¡Ánima Perú! La fuerza aérea del Perú. ¡Listo para el despede! En el cielo de Quiñones, desde la región norte, el ala aérea número uno, ¡apoyamos a nuestra selección! ¡Viglia, viglia, viglia para darle, viglia al arco! Quienes tuvieron la fortuna de viajar a Buenos Aires, fueron cantando desde el avión. ¡Viglia, viglia, viglia, viglia para darle, viglia al arco! Hace un par que yo ando por nosotros, somos hermanos, es una gran victoria, nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo fuera, me volví en la tierra, contigo Perú. Argentina con Gómez, Flores también toma una marca, la marca Acuña, el centro, defiende bien Perú. Y a ver si puede salir con esta, a ver si la podemos ganar. Y se viene el equipo peruano. Todos querían ponerse la camiseta, desde la vicepresidente. Agradecemos su pasión, su entrega por el Perú, eso es lo máximo. Hasta los ministros y padres de la patria. Yo sé que los chicos van a jugar todo, se van a jugar la vida. Ese es el futuro, no solo de ellos también, sino de todo el pueblo peruano, que hace muchísimos años que espera una alegría de esta naturaleza. Estamos muy emocionados, muy agradecidos, porque sabemos que están poniendo todo el corazón por su patria. Todo el Perú le da la hinchada, todo el corazón también. Ahí estamos con ellos y estamos seguros que van a poner de sí lo mejor. Gracias, sabemos que vamos a llegar con ellos al mundial. Y cómo no, el presidente PPK lanzó sus pronósticos. Presidente, ¿cuánto ganamos? 3-0, optimista, presidente. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí va a entrar, ahí va a entrar. En Ayacucho, la fiscal Lili Chihuahua fue a su audiencia enfundada en la Blanquirroja. Desde Ayacucho, administrando justicia, arriba Perú. Tal vez las últimas camisetas que se pudieron comprar, porque en Gamarra todas volaron. Este año ha sido lo máximo, gracias a los jugadores que nos están ayudando, a todos los negociantes. Muchas gracias, Guerrero, Cuevo, Oreja, hagan todo por nuestro país, denos la alegría, denos la alegría al Perú. Sí, como pan caliente, se pelean, ¿no lo ves? Me desespero. ¿Cuántos polos llevas vendiendo? De verdad, ¿quieres saber? 680 en dos días. Nunca se ha visto esto, de verdad, nunca. Primera vez en mi vida que lleno mi cuaderno de tanta plata. Este va a pasar a la historia, ahora se están confeccionando más de 300 polos diarios, ¿no? Y la venta, más o menos unos 30 mil polos diarios, a 10 soles polo, que equivalen a 300 mil soles. Imagínate cómo la economía se va reactivando por el fútbol, por el deporte. Escuchó bien, se vendieron 30 mil polos diarios en los últimos días. Negocio redondo. ¿Se imagina si vamos al mundial? En este caso, la bicolor sí es hecha en el Perú. Y esto está generando movimiento en los confeccionistas, pequeños, medianos, incluso en los grandes. Y se venden camisetas para niños, para perritos, para gatos, para todo, porque todos tienen que estar ese día vivando al Perú. Porque nosotros queremos llegar al mundial y eso depende de todos los peruanos que estemos vestidos blanco y rojo y digamos, ¡viva el Perú! Y si los polos volaron, los triunfos de Perú fueron la ocasión ideal para comprar el televisor nuevo. Sí, ese bonito de hasta 4K. Se prevé que este año se venderán 1 millón 400 mil unidades. Si Perú va al mundial, se venderán unos medio millón de televisores más. Vaya ahorrando. Y si ahorra usted, puede ser un afortunado en viajar a la mismísima Rusia. Sí, allí donde queremos ver jugar a Perú. Va a ser interesante de hecho. Inclusive yo conozco personalmente algunos que ya han comprado su pasaje, que ya han asegurado su vida a Rusia y están aprovechando, no solamente para ir al mundial, sino para hacer turismo, ¿no? Si Perú va al mundial, los tours a Rusia abundarán. Baratos no estarán, por cierto. Hace unos 10 días yo ya vi que los pasajes se estaban vendiendo entre 2.500 y 2.600 dólares. Solo el pasaje. Así que imagínese lo que va a costar de acá unos días más. Si es que clasificamos, yo creo que esos pasajes van a subir fácil más de 3.000 dólares, ¿no? ¿Y cuántos serían los bienaventurados que llegarían a alentar a Perú en Rusia? En el mundial de hace, España 82, se fueron, si no me recuerdo mal, 23.000 personas fueron a ver el mundial. Y yo creo que por ahí vamos a estar, entre 20 y 30.000 personas, ¿no? Que viajan. Es mucha gente. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos, y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la selva, unida a la selva contigo, Perú. La fe está en nuestro once. Todos confiamos en que este martes a las 6 y 30, en el nacional saldremos a matar. Y de esta forma cumplir el sueño de 30 millones de peruanos, de ver a nuestra bandera flamear, por fin, en un mundial.